¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo quiero ser el influencer porque me siento con ese poder, con esas ganas de decir ¡Pum! ¡Sí puedo! Ya nos encontramos en León, Guanajuato. Venimos caminando por estas bellas calles. Estamos buscando ahorita un Oxxo para, pues ya saben... Estamos buscando un Oxxo, vamos a cruzar la calle. Mi primera impresión de León es que está muy, muy bonito. Nos vamos a ir al Festival Internacional, como ya lo vieron en el video pasado. Al Festival Internacional del Globo. Y ahorita grabo porque voy a entrar a un Oxxo, algo así de aquí. Vamos a comprar refrescos y cosas para ahorita la fiesta. ¿Qué piensas de León? Ya que estamos aquí, ya que vamos a la fiesta. Me sorprendió mucho, pensé que iba a ser frío, güey, pero no. Todo el camino es frío, güey. Está rico el clima, está solecito, tranquilón. Yo siento que allá va a ser mucho más frío, mucho más calor, perdón. Pero ahorita nos vemos. Ya compramos todo lo que tuvimos que haber comprado. De hecho ya vamos para el Festival. Vamos a pedir el Uber apenas. No sabemos todavía si el Uber nos acepta el efectivo o no. Pero pues ya nada más queda esperar y a ver si jala. Güey, están hablando con tu vieja. Y hoy, cada que la edad que hoy juega León, Guadalajara. El Camp Nou está por allá. Pero hoy juega ya falta como una hora, hora y media. No, como dos horas para que juegue León-Chivas. Y por eso hay gente del Guadalajara viniendo. Muchos leonenses con la playera de León. León-Ninense. León-Ninense. ¿Cómo se dice? León-Ninense. 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 ¿Qué estás haciendo, Alexis? Lo estoy tratando de ubicar la entrada. Lista intentó poner las coordenadas a donde nosotros pensamos que íbamos. Y lo mandaron allí enfrente esas coordenadas. O sea que estaba mal el buen A-Alexis TV. Pero yo digo que ya nos vayamos en taxi. Ahora que perdemos tiempo. Bueno, el terco sigue buscando. El Uber para irnos al parque metropolitano. ¿Qué marca es el carro? No sé, se llama Juan. Tú viste a Juan. Pero güey, checa el carro. Vos vayan. Vos vayan todos los pendejos. No encontramos el Uber. ¿No te marca a ti nada? Verga. ¿Aquí, aquí? Buenas tardes. Mande. Vas adelante. Buenas tardes. ¿Me regresas a la central? ¿De dónde hay un año? ¿De la ciudad o de? ¿De la ciudad? No me odies. No me odies. Pero no me odies. ¿Qué onda a mí? Ay, y veloz. ¿Qué dices? Vas atrás de mí, cabrón. Te hace grita y grita. Y no me hablas ni nada. Ay, eso es que como tres carros, no te conozco. No me odies. No me odies. No me odies. No me odies. A huevo, con todo. Sí. Te lo dije. Que te ibas a pajar. Ya está, mi boni. ¿Qué onda? A huevo. Vale, pues. ¿Verdad todo lo mismo, viejo? Ya está, viejo. Bueno, amigos, pues ya estamos yendo hacia el parque metropolitano. Nos encontramos a nuestro conductor Juan. Él es Juan. Está platicando con Bonnie. No sé quién sea Bonnie. Y bueno, pues ya, este, ahorita cuando lleguemos, pues les avisamos qué pedo. Ya está. Nos vemos. Estamos a cinco, no, como a diez minutos de llegar al festival. Ya nos dejó el Uber. Yo sentía que el Uber nos hacía algo. No, no, no sabía por qué. Pero ya nada más caminamos hacia allá, lo que es hasta allá. Y ya llegamos. Estamos buscando botellas para poder meter la bebida alcohólica. Si encontramos botellas, a ver qué llevamos. O si no, la última, ¿dónde guardamos todo eso? Es lo que estamos, pues, un poco buscando. Una tiendita o algo para todo eso. Pero ahorita, ahorita nos vemos. Primera impresión de León es que para todo es en Ewey. Para todo es el E. Ewey, es algo que no sabemos ni cómo nos burlamos porque es algo raro que empiece con el E, ¿no? No, mames, ahorita me está cagando cuando dijo me voy a meter por estas calles. Ya llegamos, ya nada más nos falta caminar unas diez cuadras, por así decirlo. Y ya nada más. Ya hay bastante banda llegando en carros. Muchos también ya se bajan en este punto. Y, pues, caminan hacia allá para llegar un poco más rápido. Nada más estamos buscando otra vez las botellas y ya. Ahora que nos vemos. Compramos esto que aquí le llaman tacos dorados a esto. ¿Qué? 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 Ahora le necesito comunicar, güey. Estamos probando comida. Esto es algo raro para nosotros porque es una tortilla doblada como si fuera una quesadilla, pero sin nada dentro. O sea, sin guisado. Y es así nada más dorada y le ponen salsa de jitomate como pico de gallo y col me parece que es. Pero es este, pues, no sé, vamos a probarla. Ahorita la va a probar Alexis y después la pruebo yo para ver cuál es nuestra reacción de este platillo leonense o guanajuatense. Que se ve muy rico, miren nada más esta chulada que es aquí. Desde las 9 de la mañana no hemos comido nada. Hasta ahorita vamos a comer. Y, o sea, son ahorita como las 4.40, 4.45. Y este es nuestro primer platillo que vamos a ingerir desde la mañana que en el autobús nos dieron una Krispy Kreme nada más. Y, pues, nada más a darle ahorita duro a esto. Y Alexis sigue, sigue buscando algo para meter el alcohol. ¿Y qué, qué, güey? ¿No va a dormir o qué? No, güey, pero te lo quería decir, güey. Para mí eres un pinche gato cualquiera, güey. A mí te ves un jamaco cabrón. Güey, ya te estoy grabando, ya te estoy grabando. ¿Qué onda, amigos? Aquí ven con mi amigo Osmar. Ha sido un viaje muy, bueno, un transcurso muy cansado ya que recorrimos casi todo León en un Uber. Y, pues, ya a ver qué sale ahorita y ya tenemos, este, estamos traficando alcohol a los Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y, pues, a ver qué sale. Así es, mi buen, ey, Alexis TV. Estamos, pues, traficando alcohol. Lo decimos en voz baja. El Uber nos iba, nos iba a secuestrar. Ya probamos los tacos dorados. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Leve, me sorprendieron mucho, pero les doy un 8. Un 8, igual yo tengo pensado eso. Un 8. Güey, mire, este fondo está muy bonito. Tómame una foto. Además nos queda, pues, caminar cual peregrino yendo a la Basílica de Guadalupe. El taxi nos dijo que camináramos unos 7 minutos. Ya llevamos más, ya vimos la entrada, pero vean, esto es un desierto. No hay nada, no hay nada. Está pelón. Pero ya vamos a llegar. Nos falta poco. El sol está perro. Alexis está sudando como pinche puerco. Ya van dos personas que nos preguntan de dónde somos, algo así. Y este individuo contesta que somos de Canadá. No, no tiene perdón de Dios. Vivimos en Canadá, siempre les he dicho. Somos mexicanos, pero venimos de Canadá. Pues ese pinche Juan Antonio nos engañó, güey. Estuvo bien porque si no nos hubiera cobrado más el taxi, güey. Bueno, el Uber. Pero que se hubiera preferido, güey. No nos iba a cobrar más de 20 baros. Pero es que hijo de su madre. Vean, todo lo que tenemos que caminar es hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Hasta por allá. Y venimos aquí. Echándole ganas. Caminando. A mí me duele la espalda. Es que vean esta mochilota de Boy Scout. Que me la prestó mi primo. Primo, gracias. Sí, sí, Franco. También aprovecho ya que mencioné a alguien de mi familia. Mi hermano me mandó de favor a decirle que si le mandaba un saludito. Fran, Fran. Hermano, hermano de sangre. Pues hola, ¿cómo estás? Ya regresa a la casa. Este sol está de la concha de tu madre, boludo. ¿Dónde está tu madre, boludo, hijo de puta, marido? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el último autobús que salía a la Ciudad de México es a las 5 y media. O sea, tenemos todavía 5 horas de estar aquí. Y después vamos a ir al centro a ver qué tal se pone. Y a ver qué tal, qué disfrutamos del bello León Guanajuato. Ahorita nos vemos. ¿Qué hicimos en la plaza? Y no fuimos al centro porque... En primera porque no grabé porque se me acabó la pila. Y en segunda porque venías a la bicicleta. Y ya no fuimos. Ya terminó este viaje. Muchas gracias, León. Recibirnos a mí y a Alexis. Ya nos vamos. Ya estamos a punto de partir. Y pues, no, nada. Me quedo con buenos recuerdos de León. De cómo hablan. Para todo dicen, güey. ¡Eh, güey! Para todo terminan como en Illo. Fue a un barecillo. Estaba yo ahí con mis amiguitos. Hablan así. Conocí mucha gente de Aguascalientes, del mismo León, de Zacatecas. Y pues, me la pasé muy bien. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya entretenido. Y si fue así, por favor, dale like, comenta y suscríbete en el botoncito rojo. Después a la campana para que YouTube te avise cada que yo suba un videíto nuevo. Me divertí mucho. Cabe recalcar que Osmar estaba a punto de no venir. Ya se me rompe el corazón. Pero pues, a fin de cuentas, se pudo. Y yo creo que si le hubiera contado cómo estuvo este viaje, no me hubiera creído. Así que estuvo bien que él lo haya vivido en carne propia. Y pues, una experiencia inolvidable. Y la de este año, porque se vienen muchísimas más. Fíjense a mi canal, HeyAlexTV. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana aquí en el canal de Osmar Vlogs. Bye. ¡Suscríbete al canal!